Música Corporación Morandel inició sus operaciones hace cerca de 25 años como una empresa familiar que fue creciendo con el paso del tiempo. Actualmente estamos ubicados en Esparza, Punta Arenas, contamos con cerca de 100 hectáreas de producción de mango, principalmente entre otras frutas y nuestro mercado es Mercado Nacional, diferentes cadenas de supermercados entre las que se encuentra Preimar y en exportación donde exportamos a Panamá, Honduras, España, Holanda e Inglaterra. Tenemos 40 colaboradores que trabajan con nosotros con todas las garantías sociales que permiten el crecimiento y desarrollo de esas familias. Música Nuestras frutas se producen en armonía con el medio ambiente, teniendo frutas de calidad con un aroma, color, sabor y textura para satisfacción de nuestros clientes. Música En nuestra planta de empaque realizamos los procesos óptimos para que el producto no pierda su calidad y su frescura, tales como desinfección, selección y a la vez el empaque final de una forma inocuada. Música Durante todo este tiempo, gracias a la relación que tenemos con Preimar, basado en pago oportuno y justo y pedidos constantes, hemos logrado tener una estabilidad apropiada, que nos permite llevar al cliente final un producto de óptima calidad y que el cliente se sienta satisfecho con su compra. Estamos muy satisfechos con la relación ganar-ganar con Preimar, que nos permite desarrollar productos para satisfacción de sus clientes. Música 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 Música